Hola mis fabulosas, bienvenidas una vez más a mi canal. Bueno, y como vieron en el título de video de hoy, vamos a estar probando y obviamente poniendo a prueba durante todo el día los nuevos labiales de Mercadona, los Velvet Matte. Así que señores, sin más dilación, vamos a empezar. ¡Vamos a empezar! Realmente para mí es un producto que no creo que valga la pena, o por lo menos a mí no me gustaron. Delineadores, no los compré ninguno porque entiendo que tengo demasiados delineadores y no necesito más, pero de los cuatro labiales que habían, compré tres. Yo he probado unas cuantas colecciones de los labiales matte que sacan Mercadona y para mí no son unos labiales que sean malos, para mí son unos labiales que son buenos como para el día a día, para hacer inteligencia y tal. Realmente Mercadona no se mata en poner nombre o distinguir sus productos con nombres, sino que muchas veces lo que hace es poner números y tal. Bueno, les voy a mostrar. Yo, como ya les dije, de los cuatro nada más compré tres labiales porque es que el otro no me gustaba. Vamos a empezar haciendo swatch a este que es el más clarito. Y señores, miren qué color tan bonito. Este se lo vi a la dependienta, a la que me estaba atendiendo, lo tenía ayer puesto. Era una muchacha con un color de piel como tostadito y Dios mío, qué bonita, qué bonito, qué bonito se le veía el labial. Este es el segundo labial, miren allí, que es como un vino tinto. Y el tercer labial que agarré fue este rojito que el color me encantó. Mírenlo allí. Estos son, como dice su nombre, son unos labiales que son en acabado mate. Entonces, por supuesto, en el día de hoy yo los quiero probar porque ustedes saben que últimamente todos los labiales que están sacando Mercadona son labiales que a mí me llaman la atención, pues son labiales que vamos a probar en el día de hoy. Así que vamos a acercarnos. Es más, me voy a acercar hoy yo un poco a la cámara para empezar. Y voy a ver, creo que me voy a poner de los tres, me voy a poner el más clarito, ¿verdad? Más clarito. Porque realmente no es el más clarito, pero es el que creo que me combina más hoy con el pequeño maquillaje que llevo. Entonces, de pigmentación, señores, a mí me parece que estos labiales tienen muy buena pigmentación. Son bastante líquidos. Así que vamos a ver. Uepa. Señores, miren, no se ve el labio para nada, ¿eh? Ok, allí quedó el labial y no tiene mala pigmentación, ¿eh? Y, señores, ya esto se secó. O sea, en lo que me terminé de poner el labial y digamos que me acomodé una que otra orillita, ya el labial se secó. Entonces, vamos a ver, bueno, sí, tiene un poquito de transferencia, pero eso es básicamente alguna aquí que no se ha terminado de secar. Le voy a dar un par de minutos para ponernos una segunda capa a ver qué tal. Bueno, ya pasaron unos cuantos minutos y yo lo que voy a hacer es ahora darme una segunda capa. Muy bien, allí quedó el labial, señores, y la verdad es que me gusta. Esta tonalidad me gusta y yo creo que ya con la segunda capa queda bastante bien y no tiene parches ni nada por el estilo. Se seca bastante rápido. Ahora siento que es una fórmula que es bastante cómoda. Me parece que esto no es una fórmula que vaya a resecar el labio. Entonces, en el día de hoy, por supuesto, lo vamos a probar. Yo lo voy a llevar durante todo el día. Vamos a empezar a contabilizar las horas desde ahora, valga redundancia, porque en un rato voy a salir a comer y, como siempre, les voy a grabar antes de comer, después de comer y cómo vaya evolucionando este labial. Así que nos vemos en un ratito. Bueno, señores, ya que estamos nuevamente. Tengo que decirles que son las 9 y 19 de la noche. Me voy a acercar para que vean el estado actual del labial. Yo les enseñé antes de comer y después de comer. Y tengo que decirles que el labial me sorprendió después de comer. ¿Por qué? Porque hoy comí como muchas cositas que tenían un poco de grasa y pensé, bueno, el labial se me va. Yo no me estaba viendo la boca mientras comía, pero sí es verdad que, por ejemplo, en la servilleta veía que hacía transferencia cuando me limpiaba y como estaba comiendo algunas cosas que tenían grasa o que tenían alguna salsa, yo decía, el labial se debe estar derritiendo. Pero ustedes vieron cómo me quedó el labio luego de haber comido. Y la verdad es que me quedó bastante presentable y me quedó bastante bien. Esto, yo después de allí realmente no he comido más nada, pero he hablado, ustedes no tienen idea cómo yo he hablado. Yo he hablado como tres horas, sin parar. O sea, estaba hablando con mi hermano, estaba hablando con mi mamá y con mi papá y tal. Y duré como tres horas hablando, 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 riéndome, hablando. Y bueno, este resultado. Para mí, tener este resultado luego de nueve horas está bastante bien. Es verdad que en la parte superior, como pueden ver, bueno, el labial se ha perdido prácticamente y lo que queda es, digamos que aquí en el piquito, en la comisura del labio, me queda muy poco. Y obviamente, en lo que es la mucosa, no me queda absolutamente nada. Y bueno, en el labio inferior pueden ver cómo está. Es verdad que ahora mismo no se ve bien, pero también es verdad que, bueno, yo porque estoy haciendo la prueba, pero tú de poder retocártelo luego de comer o en la tarde, cuando vayas viendo que se va desgastando, tú te lo puedes retocar. Entonces, realmente es un labial que dura muchísimo. Tengo que decirles también que en la mucosa se me hizo como esta especie de pelotitas con el mismo labial que me lo tuve que limpiar varias veces. Entonces, es verdad que no es un labial que es efecto segunda piel, pero no es un labial que sea incómodo de llevar. Tú te recuerdas y sientes que tienes el labial allí, pero no es nada incómodo. Transferencia sí hace un poco. Es verdad que, por ejemplo, cuando yo me limpiaba con la servilleta o que salgutabas a alguien y lavabas un beso, sí veías que había un poco de transferencia, pero no una cosa grandísima. Miren, ahora, bueno, sí, pueden ver que allí tengo un poquito de labial, pero es una cosa que es mínima, que no es nada relevante. También es verdad que yo siento que son unos labiales que no te resecan el labio como tal, pero tampoco son unos labiales que son, con este acabado, que son mate confortable, que el labial es mate, pero el labio no se siente pesado. El mío no se siente pesado, pero digamos que tú sabes y sientes que tienes el labial allí. Digamos que está como en el medio. Ni te reseca, ni es un mate confortable. Y por último, de pigmentación, señores, yo creo que la pigmentación es buena, pero como pueden ver, se va desgastando durante el día. Así que, realmente, yo estos labiales sí los recomiendo. Me parece que son unos buenos labiales, como siempre les digo. La verdad es que los labiales en mate que yo he probado de Mercadona, sí me han gustado bastante. De hecho, en la cajita de información les voy a dejar todos los links para que vayan y los vean si así desean. Eso sí, yo no recomiendo estos labiales para un evento, ni para algo que tú tengas que estar como muy bien maquillado y con un maquillaje duradero, porque obviamente se va desgastando y se va desgastando así. Y la verdad es que al final, el aspecto que deja, no me gusta mucho. Pero obviamente, como les dije al principio, es verdad que a este punto no vamos a llegar, sino que antes de que el labial llegue a este punto, ya no los hemos retocado. Otra cosa que les iba a decir, ustedes se recuerdan que yo me hice, bueno, ya no se ven, yo me hice esta mañana el swatch de estos tres labiales y cuando me lo fui a quitar, tengo que decirles, señores, que me costó. Eso no se quitó con agua y jabón así nada más. Tuve que agarrar un aceite desmaquillante que tengo y frotar y frotar y frotar, pero frotar un ratito para que se diera y se fuera el labial. O sea, que no son unos labiales que sean fáciles de desmaquillar. Así que nada, hasta aquí el video de hoy. Cuéntame qué te pareció, dime si te gustó, si no te gustó. Cuéntame también si has usado alguno de los labiales de Mercadona, cuál es tu fórmula favorita también. En los comentarios déjame si hay algún labial por allí que está en el mercado y que yo no he probado y que te gustaría que yo probara. Por supuesto, eso también me lo dejas en los comentarios. Manitas arriba si les gustó este video. Y yo como siempre, en la cajita de información les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales. Y recuerde que si usted se ha suscrito, que es lo que tiene que hacer. En el botoncito rojo, el que está debajo, usted le da click y se suscribe. También al lado está una campanita. ¿Y para qué es esa campanita? Para que cada vez que haya video nuevo en el canal, les llegue la notificación. Y como siempre les digo, usted y yo nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.